Bienvenidos a Tus Pá con Meilén y en esta ocasión traigo la reseña de un cepillo masajeador facial y si quieres saber que tal funciona y como es, pues quédate y acompáñame a ver el video Se trata de este cepillo que compré en las plazas de los chinos, en el centro de la Ciudad de México y pues dice que es 5 en 1, que es Beauty Girl 5 en 1 masajeador facial y la verdad es que voy a hacerlo probando a ver que tal sale y tuvo un costo realmente económico, así que no se que tal vaya a funcionar Viene así, podéis decir las dos opciones, el rosa o el azul Salió el azul y trae los 5 adicantes La caquita mas o menos viene con las instrucciones Este es como una especie de cojincito rugoso Yo me imagino que es como para exfoliar un poquito más o para hacer un peeling más, un poquitito más agresivo Es este Viene con esta esponjita Esta es suavecita y no es muy porosa Este es para masaje Parecería como para celulitis, pero es para reactivar la circulación y la irrigación sanguínea en todo tu rostro Y esta otra que es una esponja más rugosa O más porosa O más porosita Y trae el cepillo Cepillo para la limpieza Pues por lo tanto Y por lo que hemos visto viene bastante bien Los aditamentos son 5 en 1 Y la forma en que se va a aplicar O se va a introducir cada aditamento Se introduce aquí al centro Giramos Y a la hora que truene Es que ya está Tiene este Pues este botón Solo tiene como una velocidad Encendido y apagado Y es muy cómodo a la mano No pesa Y las baterías se instalan aquí Voy a ocupar para probar los diferentes aditamentos Mi crema limpiadora Mi cremita antiarrugas Y antiadepons Y mi exfoliante de arroz En gel Y esto que es un jaboncito natural que yo Me costó 50 pesos de mayoreo en el centro Por ahí por la plaza de los chinos No exactamente en una plaza de los chinos Pero si en una tiendita que vende bastantes cosas buenas Y pues vamos a ver que tal funciona El primer aditamento que voy a ocupar va a ser este Que es el cepillo Voy a utilizarlo para lavarme el rostro La verdad es que yo No muy frecuentemente ocupo jabón Y voy a estar ocupando uno que hice de café Esto es natural Yo lo hago Entonces ese es el que voy a estar ocupando para mi rostro Y Pues voy a ver que tal La verdad se siente muy suave No lastima para nada Para nada, para nada Es más se siente Bonito Una sensación placentera Te recomiendo que no lo este Que no lo presiones tanto Porque limita su movimiento La verdad Mira Entonces Muy suave No porque te lacimen las heridas Las heridas de hecho se sienten suaves Pero Si lo Le aplicas demasiada presión Si va a Como a limitar su movimiento Ya me fui a enjuagar Y pues Como lo miran ustedes Yo veo como que Pues si, si sirve Para quitar La mayoría de las impurezas El cepillito se puede lavar Y Se siente Se siente muy bien Se siente como que también te Deja la piel suave Yo creo que es por el movimiento Lo siguiente que voy a hacer Voy a esfoliarme con este Gel De arroz Y para eso Decidí Ocupar este Que es como para Dar masajito Y pues voy a insertar Giro a la derecha Y eso quiere decir Que ya está Entonces Pues voy A tomar Una pequeña Cantidad Y voy a ver Que tal Funciona Este Aditamento La verdad Con el cepillo Me gustó Porque estaban Suaves Las cerdas Y También El movimiento Era Igual lo mismo Te recomiendo No hagas tanta Presión Porque limitas El movimiento Ya que Pues Una super Super potencia Pues no tiene ¿Verdad? Acuérdate Siempre Hacer los movimientos Ascendentes Y del centro Hacia afuera Me gustó Este aditamento Porque igual Le sirve para Como favorecer La circulación De Irrigación Sanguínea En el rostro Y eso pues Nos ayuda Bastante Quizá Aquí en la nariz Es como que Donde más O mejor Donde más Raro Vas a sentir Pero de ahí en fuera Está muy cómodo Aquí ya está El resultado De la piel Exfoliada Ya que me lavé Y ya que me exfolié Ahora quiero Ocupar la crema Limpiadora Con este aditamento Que es como Más esponjita Es como una esponjita Más porosa Y está menos porosa Entonces voy a ocupar La que es más porosa A ver Que tal Regularmente Quizá no lo haría De esta forma Porque Pues Serían como Muchos pasos Pero ahorita Como quiero probarlo A ver Que tal Esta es mi crema Limpiadora De Marca y Rocher Y es Para piel sensible Entonces Pues vamos Vamos a la hora Esto si se siente Como más Placentero Aunque La sensación De la esponjita Como es más rugosa Y se siente Más agresiva Pero si se siente Algo Más Firme Como más Duro Pues Esta acción Creo que además Bien favorece Como para que El producto Penetre Mejor Pero vas a tener Que retirarlo De igual forma ¿No? Con tu micelar O con Simplemente Con tu agua de rosas O tu agüita Entonces ya Que considero Que ya Ya Pues Creo que Está Bastante limpio La última Que voy a Ocupar Va a ser Esta Que es Como la De la esponjita Menos porosa Y más Suave Y esta La quiero ocupar Para ponerme Mi hidratante Si quieren Que les diga Que tal Sale Esta Crema Antearrugas De la marca Pons Pues Déjenmelo Saber Si hay Alguien Que le interese Pues Yo con mucho gusto Les digo Mis Mis Impresiones Entonces Siento que Si tienes Que aplicar Una cantidad Generosa Y Más que nada Creo que Sirve como Para masaje Facial No tanto Como para Aplicación ¿No? Pero a lo mejor Con No sé Una o dos Veces a la semana Que lo hagas Pues está bien Y esta Si se siente Más Suave Como Más Generosa Generosa Para decirte Mis Últimas Impresiones No traigo Nada De maquillaje Ni siquiera Rimmel Ni rubores Lo único Que traigo Es lápiz Labial Para verme Un poquito Diferente Ahorita Queda con Las conclusiones ¿Qué podemos decir De este cepillo Masajeador 3 en 1 De rostro Me gusta Creo que Cumple bien Su función Es Súper económico Y si funciona Por 50 pesos La verdad Es que Es una ganga Esa vez Que lo compré Ya solo había Uno solo Ahí en el centro Pero después Creo que ya Había más Es una tienda En donde los van Resortiendo Resortiendo Y la verdad Si a ti te interesa Cuidar tu piel Tu rostro Creo que 50 pesos No es mucho Y estás ganando Bastante Porque No se calienta Una batería Te va a durar Bastante Porque pues No vas a estar Usándolo Muchísimo Mucho tiempo Entonces va a durar Bastante Trae los Aditamentos Necesarios También Te digo que Las instrucciones Vienen en chino Y en inglés Entonces es fácil De entender Y la verdad Es que es muy intuitivo No es complicado Para nada Lo recomiendo Si, si lo recomiendo Más que nada Pues si se siente El masaje Con los diferentes Aditamentos Y con el cepillito Pues si te limpia más Y también sirve Como para masajeador Eso Un cepillo facial Siempre es Importante Y siempre es bueno Porque Al activar la sangre Y la circulación Produces más colágeno Y produces también Más elastina Entonces Pues si lo ves por ahí Cómpralo Cuesta 50 pesos En el centro De la Ciudad de México Pero mayoreo No sé Como este De una sola pieza Entonces Muy bueno Me gustó Eso sería todo Espero que te haya gustado El video Sigue por Facebook Por Instagram Y pues nos vemos Prontito Prontito En otro videito Bye Música Gracias.